Teleamazonas presenta, veinticuatro horas, con Diana León. Buenas noches, amigos televidentes, les contamos que el exasambleísta Abdalá Bucaram Puley, en una transmisión en vivo desde Estados Unidos, aseguró que está quedándose en la casa de unos amigos en la Florida. Veinticuatro horas pudo conocer que la vivienda en la que se encuentra está a nombre de Daniel Salcedo, quien es prófugo de la justicia. Aquí empezamos. Se trata de una urbanización exclusiva en la Florida. Así luce la zona residencial de Pinnacle at Park Central, donde una vivienda puede costar más de medio millón de dólares. Aquí, en estas condiciones, es como según información obtenida por veinticuatro horas, vive el exasambleísta Abdalá Bucaram Puley junto a su familia en Estados Unidos. Bucaram abandonó el país el siete de marzo pasado. Su vivienda y la de su padre en Guayaquil fueron allanadas, dentro de una investigación para desarticular a una red de corrupción que maneja los hospitales del IES. Al ser consultado sobre el sitio en el que se encuentra en Estados Unidos, y si este bien es suyo, esto respondió el exasambleísta. He estado en la casa de dos amigos que me han prestado. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Al hacer una búsqueda sencilla en la página Miami Day punto gov, ponemos la dirección del domicilio, y notamos que resulta ser que el nombre del propietario de la vivienda en la que pasa sus días en Miami Abdalá Bucaram Puley es Daniel Salcedo Bonilla, el mismo Daniel Salcedo que se encuentra prófugo de la justicia, y que es buscado por la policía por ser posiblemente parte importante de la red que maneja los hospitales del IES. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando, no puedo hacerlo público. Si me autoriza, con gusto lo haría. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado, he dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña dos mil diecisiete, y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. O sea, que sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. La vivienda de dos pisos fue adquirida en el dos mil diecinueve por más de medio millón de dólares, exactamente por seiscientos setenta mil dólares. Al hablar de sus bienes, Abdalá Bucaram Puley reconoce que tiene una casa en Guayaquil, una en playas, descarta que el departamento en Salinas sea suyo, asegurando que solo lo rentó. Admite que es copropietario de una hacienda de Pitajaya, y que maneja un equipo de fútbol. Pese a que en el dos mil diecinueve, según la información del servicio de rentas internas, declaró cero en su pago de impuestos. Bucaram asegura que posiblemente la información publicada por el SRI está desactualizada, y sostiene que puede justificar todos sus gastos y bienes, con los ingresos producto de su trabajo como abogado, y otros negocios. Y el hecho de que yo diga, estoy yendo a mi hacienda, que siempre he dicho de la empresa Dragon Fruit, pueden investigarla, de los señores Eduardo Azar Azar y del señor José Azar, con quien estoy entrando en sociedad, no debe llevar a un estado de envidia y de odio, decir, ¿por cómo se para? Él no es el único miembro de su familia que permanece fuera del país. El pasado tres de junio, su hermano Michel Bucaram Puley, también abandonó Ecuador. Michel aparece como accionista en una empresa, en la que compartió sociedad con Daniel Salcedo. ¿Por qué justo ahora? Porque vino a visitarme, porque es mi hermano. Se piensa que la sangre, porque la sangre llama la sangre. Dalo Bucaram aseguró que su visa no está inhabilitada, y que todavía no volverá al país. Mientras pasará los días en Miami, en esta residencia que tiene como dueño a Daniel Salcedo Bonilla, quien es buscado por la policía por presuntamente ser parte de la red de corrupción que maneja los hospitales del IES. Y también es su amigo. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Y justamente Daniel Salcedo buscando huir del país resultó herido en un accidente de una avioneta propiedad de Alfredo Adún. El siniestro se dio a pocos kilómetros de la frontera sur en zona peruana. Carlos Acoto se trasladó hasta el sitio del accidente y nos tiene todos los detalles. Ocurrió este lunes por la mañana. Una avioneta de bandera ecuatoriana se estrelló en Sarumilla, territorio peruano, muy cerca de la frontera con Ecuador. El resultado, un muerto y tres heridos. En el hospital José Alfredo Mendoza, ubicado aquí en Tumbes, en territorio peruano, se encuentran quienes resultaron heridos producto de un accidente de avioneta suscitado la mañana de este lunes en Sarumilla, del lado peruano, apenas a minutos de la frontera con Ecuador. Ahí se confirmó el fallecimiento del piloto de la aeronave. Ahí también se recupera de sus heridas Jocelyn Mieles, quien ha hecho público que viajaba en compañía de Daniel Salcedo Bonilla, quien no consta en la lista de heridos. Está prófugo. Mieles, Salcedo, y dos personas más volaban en esta avioneta perteneciente a la compañía Granjas Marinas AA. Firma que está en nombre de los hijos de Alfredo Adún, coideario y hombre de confianza de la familia Bucaram. La avioneta siniestrada volaba con matrícula adulterada, como podemos observar en estas fotografías. La avioneta este inmediatamente ha sido intervenido, se ha coordonado el lugar, se ha hecho conocimiento algunas autoridades propias que tengan que ver con la parte de aviación civil, este se está peinando la zona para encontrar algún otro elemento que podría ser compatible con un delito o o determinar las causas por las cuales este estuvo en territorio peruano. Hasta el hospital en Tumbes se movilizó personal de la policía peruana con la que se coordinan esfuerzos según confirmó la ministra de gobierno María Paula Rom, quien además aseguró que se ha oficiado un pedido a la Interpol para buscar, capturar y traer de vuelta a Ecuador a Daniel Salcedo Bonilla. El nombre de Daniel Salcedo apareció a raíz de los allanamientos realizados por la fiscalía en el marco de las investigaciones por la adquisición de bolsas para cadáveres, con presunto sobreprecio en el hospital del IES de los Ceibos. Salcedo es buscado por la policía desde inicios de mayo y se lo vincula también a otros negocios relacionados con otras casas de salud del IES. Este noticiero reveló que Salcedo Bonilla figura como accionista de una docena de empresas en Ecuador. En una de ellas, Sabupi S.A., comparte acciones con Michelle Bucarán Pule, hijo menor del expresidente Abdalá Bucarán Ortiz. Asimismo, el exasambleísta Abdalá Bucarán Pule ha confirmado que Salcedo pertenece a su círculo de amigos. Tras un poco más de un mes como prófugo de la justicia, Daniel Salcedo Bonilla, el joven accionista local, quien no disimulaba la vida de lujos que tenía, está siendo buscado en territorio peruano para que responda ante la justicia como pieza clave dentro de un presunto entramado de corrupción, tras lo que parecería ser un fallido intento de fuga por la frontera sur. Con imágenes de Ronald Romo desde Tumbes, Perú, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Más adelante más información acerca de este tema. Mientras tanto, la Universidad Tecnológica Equinoxial es la mayor deudora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia de Pichincha, con más de siete millones de dólares. El director provincial de esa institución dice que está la levantando informes para ubicar a más deudores que ponen en riesgo la estabilidad de la seguridad social. Pese a que desde mayo de dos mil diecinueve la Universidad Tecnológica Equinoxial retuvo a sus trabajadores las aportaciones a la seguridad social, esos valores nunca llegaron a esa institución. De allí que hoy se convierte en el más grande deudor del IES en la provincia de Pichincha con más de siete millones de dólares. Según Andrés Campaña, director del IES en Pichincha, la universidad había firmado dos convenios de pago. No obstante, los incumplieron. Y eso obligó al IES a presentar una denuncia penal en fiscalía. Esperamos que la fiscalía comience las investigaciones, que termine las responsabilidades que corresponden, y también solicite las sanciones para que un juez finalmente sentencie. El código orgánico integral penal tipifica a la retención ilegal de aportaciones a la seguridad social como un delito, cuya sanción es la pena privativa de libertad de uno a tres años. Solicitamos una entrevista con el rector de la universidad, pero quien atendió la petición fue la procuradora general Alexandra Valdospinos. Todos nuestros detrasos y problemas de liquidez es por la falta de pago de las asignaciones por venas. Campaña indica que luego de la denuncia, la UTE ya hizo un primer desembolso el pasado viernes. Sin embargo, aún falta dinero por cobrar. Y lo más grave son las afectaciones a los trabajadores, pues estos no pueden realizar créditos quirografarios, hipotecarios, jubilaciones, seguro por desempleo. En caso de los servicios de salud, cuando hablamos de un tema de urgencia, de emergencia, nosotros procedemos a brindar el servicio y evidentemente se genera la responsabilidad patronal. Situación similar ocurre con Canal Uno, que desde dos mil catorce ha retenido las aportaciones de sus trabajadores, sumando una deuda de más de un millón de dólares solo en Quito. No pueden jubilarse, compañeros camarógrafos, compañeras recepcionistas, dos compañeros que fallecieron hasta hoy, sus esposas reclaman el motepío. Desde el IES sostienen que se está levantando una lista de los más grandes deudores, que podrían llegar a más de cincuenta. El objetivo, dice Campaña, es precautelar la sostenibilidad de la seguridad social, que por ahora ya es compleja. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. La audiencia de juicio en contra del ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, por el delito de plagio, se suspendió luego de una hora de instalada. La diligencia se retomará el jueves. Tomando todos los protocolos de seguridad, ingresaron las partes procesales a la audiencia de juicio en contra del ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero. El hombre fuerte del correísmo que luego de un año y medio de ser llamado a juicio y tras su extradición, enfrenta a la justicia por el plagio al activista político Fernando Valda, un hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia, en agosto de dos mil doce. La diligencia se desarrolló por una hora y se suspendió por pedido de la acusación particular. Fernando, su madre, falleció el día de ayer, y obviamente hay un tema de aspecto humano. La audiencia arrancó con los alegatos de apertura de las partes procesales. En su exposición, el fiscal subrogante Wilson Toainga aseguró que el secuestro fue orquestado por el estado ecuatoriano. Por su lado, la defensa de Valda aseguró que la materialidad del delito está aprobada y que los agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, condenados por este caso, actuaron bajo el mando directo de Romero. Tenemos más de diez horas en audios, audios de los cuales participa Pablo Romero y se lo escucha en cuanto a la planificación para ocultar todo lo que pasó en el secuestro. Contamos con los testimonios anticipados de quienes ya han sido condenados, con los peritajes de cadena de mando. El abogado de Pablo Romero insistió en la prescripción del delito y dijo que los cheques con los que cuenta fiscalía como alimento de convicción son de la Dirección Nacional de Inteligencia, más no de la SENAIN. La desclasificación no se hizo de acuerdo a la ley de seguridad nacional, pues ahí hay un trastoque realmente de la pericia. Por este caso, también está llamado a juicio el expresidente Rafael Correa, quien está prófugo de la justicia. La diligencia se reinstalará el jueves a las ocho horas treinta. En Quito, Daniela Valencia, veinticuatro horas. Y como lo habíamos anunciado, más detalles del accidente de la avioneta donde escapó del país Daniel Salcedo, involucrado en algunos hechos de corrupción en hospitales públicos. Este hecho generó un sinnúmero de reacciones, entre ellas la del dueño de la aeronave Alfredo Adún, quien asegura que fue robada por su piloto. Aquí más declaraciones. Poco a poco se van conociendo más detalles de la tripulación que viajaba en la avioneta siniestrada esta mañana en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú. Jocelyn Mieles, una de las tripulantes que resultó herida, confirmó a diario Extra que su acompañante, Daniel Salcedo, quien es buscado por la policía por los casos de corrupción en el IES, se encuentra herido. Estoy impactada, gracias a Dios, solo tengo la clavícula fracturada. Extra preguntó a Mieles el motivo del viaje y ella respondió, jamás vimos venir el accidente, íbamos a celebrar mi cumpleaños veintiséis cuando ocurrió el percance. En declaraciones a diario expreso, Adum reconoce que es su aeronave, pero que el piloto habría entregado su avioneta a otro aviador a cambio de dinero. Ha hecho alguna tricheñuela. Claro, se la han robado en en asociación ilícita con el piloto que nosotros teníamos contratado, con Franklin Lara, porque él es el único que tiene las llaves del avión y es el único que está autorizado a volar ese avión, nadie más lo puede volar. El empresario señaló que los pasajeros que viajaban serían prófugos de los robos en hospitales. Un Daniel. Un tal Daniel. Un tal Daniel, sí, se ha involucrado en el tema de los hospitales. Uno, este está, está intensivo. Adum aseguró que ha pedido información a la dirección de aviación civil, puesto que le extraña cómo habría ocurrido el accidente. Pues se cae con el motor prendido en un lugar que es como desértico. Claro. O sea, ha tenido como una emergencia, un aterrizaje forzoso, no, no sé. Pero no es lo único que llama la atención en este caso. Un avión no levanta vuelo, hermano. Sin permiso. No está todo sacramentado. Y yo para embarcarme ahí, tengo que ir a la terminal de avioneta y subirme a la terminal de avioneta y hacer chequeo como cualquier pasajero y pasar por los filtros de control y ahí embarcó en día de avioneta. Por su parte, la dirección general de aviación civil en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que se activó la junta de investigación aérea para el proceso correspondiente. De igual forma, la ministra de gobierno, María Paula Romo, también en su cuenta de Twitter, informó que la policía de Ecuador colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontraban dos personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. Yoana Ramos, veinticuatro horas. Gracias por seguir en veinticuatro horas. Los hospitales que tratan COVID diecinueve en Quito están operando al máximo de su capacidad y aunque todavía hay camas de hospitalización, reciben cuadros agravados. Según la última actualización, no existe disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. La capacidad de atención hospitalaria en Quito está al límite, lo que era previsible según expertos epidemiólogos. Estos brotes de movilidad que tuvimos incluso antes del semáforo están produciendo el efecto. Este aumento de transmisión también se refleja en el incremento importante de la demanda de camas de hospitalización. Hay varias informaciones que muestran que está al borde la capacidad de atención en terapia intensiva, de hospitalización, y desde luego este era un fenómeno previsible. Según cifras del mando unificado entregado por el Ministerio de Salud y el COE de Pichincha, del total de setecientas un camas de hospitalización, el cinco por ciento está disponible, y de un total de ciento cincuenta y nueve unidades de cuidados intensivos, existe un cero por ciento de disponibilidad. Y sin dar cifras ni números, según el presidente del COE Pichincha, Agustín Albán, la situación no sería alarmante. Hay que decir las cosas como son, si estamos, digamos, llenos, pero no rebasados. De la red hospitalaria, el hospital IES Quito Sur es el que más casos ha atendido en el país durante la emergencia. Bordea a los nueve mil pacientes con sintomatología respiratoria. Nos ha ayudado a tener muchas fases de expansión, de ciento noventa y dos camas destinadas para hospitalización, hemos llegado a cuatrocientas, y en la unidad de cuidados intensivos de catorce camas, hemos llegado a cincuenta y dos. Podemos decir que en relación a los días anteriores, en lo que va de esta pandemia, nosotros nos mantenemos en un margen de ciento cincuenta a ciento setenta pacientes diarios. Lo cierto es que los pacientes que llegan presentan cuadros más graves. Con una sintomatología significativa, ya no son casos en donde los pacientes tienen unos cuadros leves, sino que más bien ya cuadros moderados y graves. También están identificadas las zonas donde se habrían producido mayor número de contagios en los últimos días, según los reportes epidemiológicos. Hay algunas zonas que tienen mayor actividad como Chillo Gallo, la Magdalena, Huamaní, se mantiene la zona de la Belisario Quevedo, con la Colmena, también con transmisión importante. Y de acuerdo con la última información entregada por el COE Nacional, Pichincha tiene cuatro mil setecientos trece casos. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. El COE Nacional aprobó los protocolos para la actividad física al aire libre. En el caso de los ciento diez cantones que se mantienen en semáforo rojo, únicamente podrá realizarse en casa. Para los ciento nueve cantones que están en amarillo, hay lineamientos y únicamente son actividades individuales. Se aprobaron los protocolos de la actividad deportiva al aire libre con cantones que se encuentran en semáforo en rojo. La actividad física se la realizará únicamente en casa. ¿Qué es lo que va a ocurrir ya en cantones que están con semáforo amarillo? Dentro del horario que no rige el toque de queda, podrán salir a hacer actividad física individual las niñas, niños, adolescentes, y personas menores de setenta años. Las personas mayores de setenta años y con riesgo de enfermarse gravemente, no podrán acceder a esta actividad. No se puede realizar actividad física en grupos, salvo el núcleo familiar con el que conviven. Los internos del centro de rehabilitación social de Turia en Cuenca intentaron amotinarse la mañana de este lunes. Los problemas se generaron por el reclamo de protocolos de bioseguridad al interior del centro carcelario. Intentaron amotinarse. Son los reos del centro de rehabilitación social de Turia al sur de Cuenca. No obstante, en una rápida acción, la policía lo evitó. Inmediatamente dialogamos y no llegó a mayores, es decir, no hay heridos, no hay personas secuestradas. En realidad hubo algunos actos, ya destrucción de unas cámaras, de algunas ventanas dentro del CRS y obviamente se pudo controlar a tiempo un posible amotinamiento, no pasó a mayores. La emergencia se generó debido al nerviosismo de los internos, por la muerte de un compañero con síntomas de COVID-19 y once casos más que dieron positivo al virus. Por favor, tenga mucho cuidado con las personas que recién ingresan, porque ellos pueden llevarles el virus a los pabellones para adentro. Obviamente no hay un tema complicado todavía, tenemos a las once personas privadas de la libertad que fueron positivos, completamente aislados de este momento, y dando las atenciones correspondientes. A más de los policías, personal militar llegó a resguardar la seguridad externa del centro. Pasado el mediodía, todo quedó bajo control. Nosotros dentro del plan que estamos con la Policía Nacional, es reguardar el perímetro, así como apoyar a cualquier indicio de amotinamiento, tanto evasión de los cercos que tiene el Turi. En Cuenquiván Rodríguez, veinticuatro horas. Iquito cumplió su quinto día bajo semáforo amarillo, mientras la ciudadanía retorna a su rutina habitual, en medio de preocupaciones. Es la primera semana que salen algunos ciudadanos para cumplir con sus labores. Son las dos caras de la capital luego de cinco días en semáforo amarillo. Algunos sectores de la ciudad lucen llenos, la mayoría de negocios ha abierto sus puertas. Nuevamente es común ver a los ciudadanos en las paradas de buses. Luego de un ajetreado día de trabajo, es la única forma de retornar a sus hogares. Aún así aseguran que durante estos días han visto un cambio en el sistema de transporte. Dicen sentirse más seguros. La gente se está respetando la distancia y los asientos como están ahí con precaución, entonces no hay ningún inconveniente hasta ahora. Hay más control que antes porque usted acaba de ver el bus está vacío y prácticamente nos sentamos uno por asiento y eso es favorable para todos. Entre las medidas de seguridad que se han implementado al interior de las unidades de transporte están tapetes de desinfección, distanciamiento entre usarios y limpieza de monedas. Tenemos lo que es el overol, los antifluidos, con la mascarilla y en cada vuelta, al terminar la vuelta, tenemos la bomba para desinfectar la unidad. Aún en medio del semáforo amarillo en otro punto de la ciudad, la soledad prevalece. Son pocas las personas que transitan por la calle y los afectados siguen siendo los pequeños negocios que intentan recuperarse luego del confinamiento. No hay gente, no hay venta, no sé qué se puede hacer. He sacado los ahorros, lo que se ha tenido. Para algunos restaurantes la solución se ha centrado en entrega a domicilio y en la implementación de medidas de seguridad que le brinde confianza a sus clientes. Al momento que empezamos nuestro personal también son tomados en este caso la temperatura, desinfección de la vestimenta. Todos nuestros clientes al momento de ingresar también les tomamos las mismas medidas. Es la forma en que se vislumbra una ciudad en medio de medidas de salubridad que buscan frenar la pandemia. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. En Salinas pasó hoy a semáforo amarillo según lo dispuesto por el COE cantonal dirigido por el alcalde Daniel Cisneros. Con esta decisión, la economía es el principal objetivo con el que se decidió el cambio de color. Del alquiler de estos botes habañistas en la playa de Salinas vivían José y su familia. Pero hace tres meses todo cambió, los botes pasaron del mar a la arena. Es en la que ya ni siquiera de las pisadas de los turistas quedan huellas. Y es que la actividad, principal fuente de ingresos de este cantón con la llegada de la pandemia, desapareció. Como medida de prevención se prohibió. Nosotros que vivimos del turismo, mire esto de que no, no vamos a tener nada para, para poder trabajar. Ahora José Pesca. Es a lo que han debido dedicarse los operadores turísticos, empleados de hoteles, bares, y restaurantes, del que fuera uno de los balnearios más concurridos de la provincia de Santa Elena. Es terrible esto de aquí, ¿No? No creo que que el turismo vaya a reactivarse. Y Salinas es netamente turismo. Turístico, es lo mejor que había, ahora está descuidado, está desolado. Activarse aquí es más que una necesidad, para casi todos es una urgencia. Porque ya lo poco que uno ha tenido ya se está acabando. Literalmente toda la temporada se perdió debido a esta pandemia, y la recuperación económica va a demorar. Fue la motivación principal para que el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal el pasado viernes tomara la decisión de cambiar de color de semáforo de rojo a amarillo. De hecho, con eso este lunes, don José ya pudo abrir su restaurante. Aunque eso no significa que vaya a llenarse de comensales. Hoy día sí, por lo poco que hay. Y es que este cambio de color de semáforo de rojo a amarillo que este lunes ocho de junio arrancó aquí en Salinas no significa que se reaperturen las playas. Se mantienen cerradas, no hay acceso a las playas, incluso si cambiamos a semáforo verde, el COE nacional tendrá que dar un pronunciamiento sobre este tema. Por ahora en la playa solo se puede trotar. No hay permiso para nada más. Si no hay turismo, ¿cómo usamos el restaurante también? Y nosotros también ¿cómo? El municipio de Salinas, por su parte, debate la publicación de una ordenanza que favorezca al sector turístico hasta el dos mil veintiuno. Tratar de algunos cobros, tasas, también de permisos de funcionamiento, permisos de publicidad de otras situaciones, omitir ese tipo de pagos por el la actual situación económica en la que se encuentra. Con imágenes de Rodolfo Soto, Luisa María Heredia, veinticuatro horas. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un rebrote de sarampión en el continente americano con más de veinte mil casos confirmados y diecinueve muertes en catorce países. Sin embargo, en el Ecuador desde desde dos mil dieciocho, cuando registró un caso, no se ha vuelto a reportar. En medio de la pandemia del coronavirus que nació en China y se extendió por todo el mundo, los virus conocidos no se han detenido y ese es el caso del sarampión que tiene un avance importante de contagios en el continente americano. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el uno de enero de dos mil diecinueve al veinticuatro de enero de dos mil veinte, se notificaron veinte mil cuatrocientos treinta casos confirmados de sarampión, incluidas diecinueve muertes en catorce países de la región. Es una alerta epidemiológica debido a un incremento en la región de casos de sarampión y es una alerta que se ha vuelto a emitir recientemente porque se ha visto un aumento considerable de casos de sarampión. Sin embargo, en el Ecuador no se han registrado al menos oficialmente nuevos casos desde dos mil dieciocho. En ese año se notificó el caso de un niño de cinco años de edad, ciudadano venezolano no vacunado, que se desplazó desde Caracas hacia Quito por vía terrestre. Por fortuna no hemos tenido desde el dos mil dieciocho casos y en el dos mil dieciocho la la mayoría de estos casos fueron importados. Fueron unos pocos nada más que se contagiaron acá, pero fue población migrante. El sarampión es una enfermedad infecciosa como la rubiola o la varicela, bastante frecuente especialmente en niños, causada por un virus, se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojizo, así como la presencia de fiebre y un estado general debilitado. Si se presentan complicaciones, el sarampión puede causar inflamación en los pulmones y en el cerebro y puede causar la muerte. Esa es una de la de las vacunas del esquema de vacunación en el país y de hecho inclusive personas adultas que sepan que no han han tenido la vacuna o no tuvieron la enfermedad de pequeños también son bienvenidos a vacunarse. El país con más casos es Brasil con dieciocho mil setenta y tres y quince muertos. Le sigue Estados Unidos con mil doscientos ochenta y dos casos y Venezuela que ha reportado quinientos veintiocho casos de sarampión y tres muertes. Estos sistemas que viven mucha pobreza, mucha desigualdad, que el nuestro tampoco está muy alejado de esa realidad, han encontrado brotes epidémicos nuevos, presos del sarampión. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. Y hoy es el día mundial de los océanos, por ello en este espacio informativo, les contamos sobre cómo estos inciden sobre todas las formas de vida del planeta Tierra y los riesgos que enfrentan. Alberga innumerables especies marinas, desde pequeños caballitos de mar hasta enormes tiburones ballena, el pez más grande del mundo. Es la Reserva Marina de Galápagos. Tiene una superficie de ciento treinta y ocho mil kilómetros cuadrados y está bañada por cuatro corrientes oceánicas, las cuales extraen desde el norte y el sur diferentes tipos de agua en biomasa fría y caliente. Esto permite que la biodiversidad en Galápagos se mantenga de forma saludable durante todo el año. En el Día Mundial de los Océanos, recordamos que sin ellos, la vida sobre el planeta Tierra simplemente no podría existir. Son la principal fuente de producción de oxígeno, regulan y calientan la temperatura del planeta, son fuentes de alimentación. El mayor comercio a lo largo de la historia mundial se ha desarrollado como las mejores vías para el transporte de mercaderías, aparte de todo la riqueza ideológica. Y sobre todo el potencial que ofrece para la ciencia. Incluso podríamos encontrar químicos o derivados que nos ayuden a encontrar soluciones a enfermedades. A pesar de todo esto, los océanos están bajo amenaza. Los datos son alarmantes. Se conoce que a nivel mundial llegan a ellos cada año cerca de ocho millones de toneladas métricas de desechos plásticos. Un tercio de las especies de mamíferos marinos se encuentran amenazadas y hasta ocho millones de toneladas de recursos marinos son pescados ilegalmente cada año en los océanos del planeta. Si no cuidamos esto, nos vamos a ver afectados todos, ¿no? O sea, no solamente es esa masa de agua la que va a salir contaminada, sino que indirectamente o directamente todos los habitantes de este planeta. Diego Añasco, La Lama, veinticuatro horas. Y un supuesto coyotero fue detenido en Colombia por el tráfico de migrantes a través de pasos irregulares de la frontera. Autoridades del vecino país destruyeron puentes improvisados por donde se realizan diferentes actividades ilegales. Fue necesaria la unión de al menos doscientos hombres del ejército, policía y guardia indígena colombiana para destruir los puentes improvisados y frenar el ingreso irregular de migrantes por los pasos ilegales que unen Tulcán e Ipiales en la frontera común. Estamos aquí con todos los compañeros para hacer el cierre respectivo de este puente en compañía del ejército nacional que nos acompaña. Es que el incremento de migrantes es evidente por trochas que unen las dos ciudades fronterizas, en su afán de continuar el viaje hacia Venezuela, poniendo en riesgo sus vidas y pagando hasta treinta dólares para cruzar la frontera, donde muchas veces son abandonados en la oscuridad de la noche. Pues entonces duramos como cuatro horas esperando y nunca llegó. Entonces empezó a llover y tuvimos que caminar y caminar. Y al final nunca nos ayudaron. Los patrullajes de la guardia indígena permitieron la captura de un supuesto coyotero al momento de cruzar un nuevo grupo de migrantes y en esta ocasión no lo sometieron a la justicia ancestral como días atrás y lo pusieron a manos de las autoridades colombianas. Estaba coaccionando a otros migrantes de la nacionalidad venezolana para que le cancelaran el dinero que habían acordado para cruzar ilegalmente la frontera. Estos pasos son frecuentados además por comerciantes informales dedicados a ingresar y sacar mercadería del país como una alternativa ante la falta de fuentes de empleo y el cierre de la frontera, dicen. Con imágenes de Mario Esteban López, en Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu salud. Pues hoy vamos a continuar con estas famosas pruebas rápidas y su utilidad dentro de la comunidad. Mucha gente nos pregunta si es que estas pruebas rápidas se las tiene que hacer todo personal que ingresa a laboral nuevamente. La respuesta es no. Entendamos nosotros que estas pruebas rápidas tienen altos porcentajes de falsos negativos y en algunos casos también falsos positivos. Por lo tanto, el manejo de estas pruebas requiere de conocimiento y de experiencia. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir sobre estas pruebas? Si es que usted es empleador o usted es empleado y está pensando en regresar al trabajo, ¿debería hacerse una prueba rápida? ¿Sí o no? Pues la respuesta depende de el vínculo epidemiológico que usted pueda tener. Si es que usted cumple alguno de los requisitos que el Ministerio de Salud y el COE Nacional han delimitado como caso sospechoso, pues usted debería en primer lugar tratar de acceder a una prueba que nosotros denominamos por PCR. Esta es la más sensible, la más específica y es la que debería determinar si es que usted tiene o no tiene la COVID-19. En el caso del trabajo, si nosotros vamos a ingresar a la empresa, yo no saco nada haciendo una prueba rápida a todos mis empleados, ya que si es que me salen negativos un gran porcentaje, no quisiera dar esa falsa sensación de que todos son negativos, cuando en realidad podría existir alguien que sea positivo y que esté asintomático. Lo más importante dentro de las empresas es entender que hay que conocer si es que la persona tiene o no tiene síntomas o algún tipo de molestia. Acordémonos nosotros que el dolor de cabeza, la fatiga, la tos seca y esta disminución en la capacidad para oler y para saborear, puede ser más específico y nos podría prender las alertas de que alguien potencialmente esté infectado con la COVID-19. Nosotros lo que recomendamos es que la gente que maneja todo lo que es medicina ocupacional y seguridad industrial establezca un protocolo claro, tiene que informar a la población laboral, tiene que capacitar a la población y tiene que identificar algún mecanismo, podría ser a través de una aplicación web o una aplicación de teléfonos inteligentes donde cada día o cada dos días el personal reporte su sintomatología, tiene o no tiene síntomas. Si es que nosotros no tenemos síntomas, no tenemos vínculo epidemiológico, no tenemos en la casa a nadie que esté enfermo o que hay enfermado de COVID-19 en los últimos días, pues no hay necesidad de hacer pruebas por hacerlas. ¿Quién se tiene que hacer las pruebas? Pues quien tengan sospechas acorde al protocolo que cada empresa debería tener. Les invito a que nos sigan por este programa Por Tu Salud para más consejos de cómo poder prevenir esta enfermedad. Nos vemos en el siguiente programa. Por Tu Salud, con el auspicio de sobre tu salud. Y teלה la palabra por tu salud. Música 6